Te prometieron el mejor empleo Te dijeron que tendrías un mejor futuro Te lavaron la mente con loco y dinero Y saber que eres paso a un mundo oscuro La necesidad te hace creer que el mundo es bueno Ya no hay bondad, no hay base para seguir creciendo Te dijeron que tu amiga se la llevaron pero nunca regresó La compraron con palabra, la secuestraron Y su familia sigue buscando Dime que vas a hacer El mundo no es como en tu mente lo ve Cuantas más van a caer Cuantas estrellas quedarán en el cielo Solo ve Cuantas personas ven tu cuerpo como una mina de oro Dime mujer No creas en lo que te digan Ellos no te harán una modelo No te dejes engañar Tú vales más que el dinero y la fama Nadie te hará volar Son mentiras, disfrazas de palabras Te ofrecerán lo irreal Harán lo imposible para convencerte Dirán que tu mundo te conocerá Ellos solo quieren jugar con tu mente Aprovecharán tu inocencia y tu falta de experiencia para ilusionarte Dime que harás cuando aceptes el trato Y todo sea falso y quieran secuestrarte Dime que vas a hacer El mundo no es como en tu mente lo ve Cuantas más van a caer Cuantas estrellas quedarán en el cielo Dime que vas a hacer El mundo no es como en tu mente lo ve Cuantas más van a caer Cuantas estrellas quedarán en el cielo No es como en tu mente lo ve 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 No es como en tu mente lo ve